Juan Cuauhtémoc González Macías, encargado del Comité del Sistema Producto Nopal Tuna en Zacatecas de la Fundación Produce, informó que más de 350 productores zacatecanos del municipio de Pinos fueron afectados por las ganizadas atípicas que se registraron durante los finales del mes de mayo en esta región. Destacó que fueron alrededor de 3.000 hectáreas de nopal las que, debido a las afectaciones, tardarán más de un año en reponerse para producir nuevamente. Señaló que ante estos hechos, el golpe económico para los productores de nopal será de gran impacto para las 11 comunidades de Pinos donde se producía el nopal, por lo que solicitó a las estancias de gobierno se cree un seguro agrícola para este caso de adversidades. Comunidades de la Estancia de Guadalupe, Victoria, Calderilla, Noria San Pedro, El Obraje, San Miguel, Los Cuates, San Manuel, Los Encinos, Los Corredores y El Ramonal son las más afectadas. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión. Gracias. 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 Gracias.